Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kitayanko Podcast, un espacio en donde hablamos de actualidad hídrica, tanto de la región de Coquimbo como del país en general. Y el día de hoy tenemos un episodio bastante especial, titulado El rol de Corfo en la crisis hídrica. La Corporación de Fomento de la Producción, también conocida como Corfo, es una institución que ha estado muy ligada al desarrollo económico del país, apoyando en la creación y el financiamiento de proyectos y diversas iniciativas de innovación. Frente a la crisis hídrica que vive el país y la delicada situación de algunas regiones, Corfo se ha visto bastante involucrada y el día de hoy conoceremos de qué forma y cómo lo ha hecho. Este episodio será dividido en tres bloques distintos, donde en cada uno de ellos hablaremos con diferentes directores regionales de Corfo, siendo nuestra primera invitada Rosa Román, directora de Corfo Atacama. ¡Bienvenida! Hola Edward, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por darse el tiempo de estar aquí en este espacio. Y ya comenzando, quiero preguntarle cómo es el contexto hídrico allá en la región de Atacama. Bueno, en nuestra región vivimos un contexto de escasez hídrica hace ya más de 20 años. Ya en Atacama no hablamos de crisis hídrica como se está hablando en otras regiones, ¿cierto? donde este problema está iniciando o ha iniciado hace poco tiempo. En nuestra región hablamos de escasez hídrica hace muchos, muchos años y donde hay problemas que también ya han sido resueltos en algunas de nuestras cuencas, como es la disponibilidad del consumo humano en la provincia de Copiapó, lo cual se resolvió con la inversión de una desaladora pública, la cual provee de disponibilidad de agua para el consumo humano. Por lo tanto, en nuestro contexto siempre estamos pensando desde todos los frentes en cómo podemos abatir este impacto de la escasez hídrica. Por lo tanto, como Corfo estamos muy involucrados también en este contexto en cómo apoyamos a hacer más eficiente la gestión hídrica desde las actividades productivas. Bueno, y en base a este contexto que usted señala, ¿por qué la inversión en programas hídricos por parte de Corfo sería o es fundamental para el desarrollo económico del país? Teniendo en cuenta que una de las misiones de Corfo precisamente es aportar en este desarrollo económico del país. Claro. Bueno, es importante hoy día, esta importancia se ha traducido en que hemos tomado como un desafío productivo regional la gestión y eficiencia hídrica para el desarrollo productivo sostenible en la región de Atacama y esto porque existe al unísono entre varias instituciones públicas desde el gobierno regional, la Dirección General de Aguas y las demás instituciones, la academia, instituciones públicas y privadas, hemos coincidido en que debemos invertir y trabajar y colocar programas en gestión y eficiencia hídrica para nosotros, nuestra pertinencia hacia los sectores productivos y otras instituciones enfocadas a la seguridad de nuestra estructura hídrica y otros temas que implica el poder enfrentar con medidas resilientes la escasez hídrica que tenemos en Atacama y los efectos también del cambio climático. Cierto, hoy día nosotros somos una región que ha sufrido los embates del cambio climático muy fuertemente en esta región, por lo tanto estamos todos hablando hoy día y hace bastantes años, sin embargo hoy día ya se transforma en un desafío el cual podemos enfrentar de manera concreta con distintas acciones y programas ya que nuestra estrategia regional de desarrollo nos define como un lineamiento estratégico la gestión y eficiencia hídrica hacia los sectores productivos de la región de Atacama y nuestra estrategia regional de innovación también nos mandata a ir desarrollando y transfiriendo e incorporando acciones, medidas de resiliencia hídrica en nuestras empresas para avanzar hacia el desarrollo productivo sostenible de nuestra región de Atacama. Por lo tanto, esto hoy día es un trabajo que también se enmarca en el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Atacama ya que es también un lineamiento y un eje estratégico el cual hemos tomado como Corfo para seguir aportando en este trabajo. La Corfo no solo desde ahora, desde que yo soy la directora regional que estamos trabajando en estos temas, sino que ya hace más de 20 años, como te decía en un inicio, que desde la Corfo se ha estado invirtiendo en distintas acciones, programas que vienen a contribuir a incorporar eficiencia hídrica en nuestras empresas, pero también hemos podido aportar en conjunto con la academia y otras instituciones tecnológicas, hemos podido aportar desde el conocimiento a través de nuestra línea de bienes públicos. Ya en Atacama, Atacama es una región donde hay mucho conocimiento, ya no solamente a través de los bienes públicos de la Corfo, sino también a través de las organizaciones privadas. Ya somos, la región de Atacama es la primera región que implementa la Asociación de Aguas Subterráneas, la Corporación de Aguas Subterráneas, la CASU. Además, hemos podido, en el año 2017, en la Universidad de Atacama, también con apoyo a un programa Corfo y otras instituciones, se implementa el Laboratorio de Investigación de la Criósfera y el Agua, donde también se ha ido acumulando conocimiento en el tiempo, y lo cual hoy día podemos tomar como una línea base, por decirlo de esa manera, todo este conocimiento que tenemos en torno a la gestión y uso suficiente del agua para poder coordinar y articular y contar ya con acciones ya más grandes, más potentes y más concretas que nos permitan ser un referente en torno a la gestión y eficiencia hídrica, ya que somos también el desierto más árido del mundo, ¿cierto? Claro. ¿Y cuáles de estas iniciativas que ha realizado Corfo Atacama han sido las más destacadas bajo su criterio respecto a esta temática hídrica que estamos conversando el día de hoy? Mira, hoy día se ha transformado en un paraguas, una estrategia paraguas, por decirlo así, este desafío productivo regional de incorporar gestión y eficiencia hídrica en las actividades productivas, sin embargo, como te decía, la Corfo hace más de 20 años que viene aportando con distintos programas al tema de recursos hídricos, pero yo te voy a hablar de que durante este último periodo hemos podido concretar o aportar, por decirlo, a este trabajo regional con distintos programas como la red tecnológica GTT, como la línea de Innova Región, Desarrollo e Inversión, que apuntan a incorporar estas medidas de gestión y eficiencia hídrica, bienes públicos también. Claro, son todos esos instrumentos de Corfo, también programas que apuntan a generar estos encuentros de alta convocatoria. Te puedo contar que este año el más relevante fue un encuentro Agua Futura que pudimos realizar con el Club de la Innovación a mediados de año y fue una actividad muy relevante para nosotros porque tuvimos una muy alta convocatoria, más de 100 personas participaron durante dos días, donde vinieron distintos expositores nacionales e internacionales a contarnos sobre las nuevas tecnologías, sobre experiencias en distintos países y en distintas regiones, experiencias que se han estado implementando en torno al uso eficiente del agua en los sectores productivos y en los territorios. Y eso fue muy potente porque creemos que eso valida y demuestra que para la región es un tema de gran interés el cómo enfrentamos este cambio climático en nuestro contexto y en nuestro escenario, ya no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo, un escenario de escasez hídrica. Perfecto. Y bueno, aquí, de estas soluciones que traen estos exponentes, ya sea nacionales e internacionales, ¿qué es lo que debe ocurrir para que se adopten estas tecnologías en las diversas regiones, particularmente en la región de Atacama? Mira, lo que nosotros creemos que porque ya tenemos mucho conocimiento, distintas organizaciones privadas, la academia que están enfocando esfuerzos y trabajando en esta línea, por lo tanto creemos que lo que se requiere es un programa que pueda articular a todo este conocimiento, estas distintas acciones que se han ido desarrollando, que pueda venir a articular, coordinar y poder ir avanzando de acuerdo a una visión compartida a nivel regional que sea consensuada por todos y que pueda ir traccionando todas estas iniciativas que están hoy día a lo mejor digregadas en distintas instituciones. Sin embargo, necesitamos poder articular todo esto para ir avanzando y potenciando todo este desarrollo productivo sostenible del recurso hídrico. Y ya para ir finalizando, ¿en qué se encuentra trabajando actualmente Corfo Atacama? ¿En qué proyectos están como en fase de planificación? ¿Qué es lo que viene para más futuros proyecciones? Mira, Corfo Atacama y en el marco del trabajo que estamos potenciando y desarrollando a través del Comité de Desarrollo Productivo Atacama, estamos ejecutando distintas acciones en torno al alineamiento estratégico de recursos hídricos, como por ejemplo convocatorias específicas con enfoco de recursos hídricos, ya para incorporar medidas, acciones en nuestras empresas de resiliencia hídrica. Eso lo hemos hecho durante todo este periodo y lo vamos a continuar haciendo con nuestras convocatorias. No es que todos nuestros programas no van a tener ese foco, pero sí parte de nuestros recursos y nuestras convocatorias van a ser focalizadas en torno a recursos hídricos para poder potenciar este trabajo en nuestras MIPIMES. También estamos trabajando, ya se han adjudicado y se vienen otros concursos también de bienes públicos, ya también para todas aquellas organizaciones que quieran contribuir y solucionar alguna falla en el mercado que podamos, a través de un bien público, poder implementar alguna solución, ¿cierto? En eso también estamos trabajando, también hemos levantado distintos programas que vienen a desarrollar el ecosistema en torno al recurso hídrico, ya programas de formación, de eventos también que nos permiten poder generar estos encuentros, ¿cierto? Y el más importante y el programa principal es un programa Transforma Recursos Hídricos, ya que también es Eficiencia Hídrica Sostenible Atacama. Este es un programa de Corfo, el cual viene a complementarse a todo el trabajo que estamos realizando a través del Comité de Desarrollo Productivo Atacama y este programa se pone a disposición a nivel regional para poder generar una plataforma y poder articular, coordinar y poder tomar todo lo que sea en torno a los recursos hídricos desde el ámbito productivo, podamos ir traccionando y concretando en torno a nuestro ecosistema productivo. Ya este programa tiene por objetivo principal durante este año, estamos en curso, se está en un proceso de licitación, pero es un programa que está iniciando, ya todavía aún no iniciamos su año 1 y estamos en el proceso de que es el objetivo principal de este año, es poder conformar la gobernanza de este programa y que de manera conjunta con todos los actores del territorio público, privado, gobierno regional, la academia, organizaciones de usuarios de agua, por supuesto, todos en conjunto seamos parte de esta gobernanza y a través de este modelo podamos ir construyendo nuestra visión compartida, pero una visión de largo plazo en torno al recurso hídrico y se pueda construir una hoja de ruta que podamos ir concretando a medida que pasen los años con un horizonte de tiempo de nueve años que va a durar este programa. Ya nosotros contamos con una hoja de ruta en la región del año 2017, periodo en el cual también se trabajó en un programa estratégico regional de recursos hídricos, por lo tanto ahora esperamos a poder actualizar esta hoja de ruta, actualizar, traer a estos tiempos también donde no podemos dejar fuera ninguna de las áreas en torno al desarrollo productivo sostenible, ya que hoy día nuestra misión principal es cómo hacemos sostenibles a nuestros sectores productivos en un contexto de cambio climático, ¿cierto? De cómo combatimos los empates del cambio climático. Eso es lo que estamos hoy día. ¿Usted consideraría a la región de Atacama, bueno, el trabajo que se ha hecho en Atacama como un trabajo pionero en esta materia? Más que nada, lo que pregunto me ha enfocado en cómo usted considera que lo que se ha trabajado en Atacama ha ayudado a las otras regiones que también están pasando por una situación no tan drástica como lo que vive en la región de Atacama, pero llegando ya a niveles bastante parecidos, como son la región de Coquimbo, Valparaíso, que tienen grandes porcentajes de certificación. Claramente, creo que como región de Atacama podemos llegar a ser un referente para las otras regiones y no solo para otras regiones, sino también para otras partes del mundo, ya porque si bien nosotros estamos pensando hoy día no tenemos un gran centro tecnológico del agua, ya ese también es una de las metas en el largo plazo, sin embargo, hemos podido concretar algo que se espera replicar por otras regiones, como por ejemplo el proyecto de la planta desaladora, que es un claro ejemplo de articulación público-privada, de cómo se concreta rápidamente y se soluciona un problema que gracias a esto no llegamos a que nos dejara de salir agua de la llave desde los hogares, ¿cierto? Con esta inversión esto se pudo resolver y hoy día es un tema que ya está resuelto, ya regiones como Coquimbo están buscando replicar este modelo público-privado. En ese sentido, claramente, para las demás regiones es un ejemplo a seguir lo que sucedió en Atacama hace un par de años atrás, ya, y también el cómo han ido trabajando también las organizaciones de usuarios. Creo que eso es bastante admirable porque si bien ha existido siempre el apoyo desde las herramientas públicas, las organizaciones han sido pioneras en muchas acciones que han contribuido a poder incorporar eficiencia, gestión de eficiencia hídrica en las empresas. Así que creo que sin las organizaciones de usuarios de agua, este trabajo no podría haber estado avanzando o estar en el nivel en que nos encontramos en algunos sectores productivos. Creo que eso es lo más relevante. Perfecto. Bueno, ya hemos llegado al final de este bloque. Muchas gracias por su tiempo. No sé si le gustaría dar algunas palabras finales a la audiencia, al público que nos está escuchando. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que espero poder haber transmitido de buena forma porque tenemos tanta información acá en la región y tantas metas que queremos cumplir. Que bueno, que también esperamos el apoyo de ustedes como consorcio tecnológico y el involucramiento de todos los actores que puedan contribuir a que esta región pueda ser más sostenible en torno al recurso hídrico. Nuestros sectores productivos puedan ser más sostenibles en torno al recurso hídrico. Así es que muchas gracias y sumarnos a todas las acciones que puedan contribuir a este trabajo, no solo en la región, sino también en el país. Sí, perfecto. Igual la idea, el beneficio de esto es que se van desglosando las temáticas y va desde lo general a lo particular. Así que más adelante es muy probable que podamos ir desglosando temáticas que quedaron aquí en el tintero y que para no alargar tanto el episodio se ha tenido que dejar hasta aquí. Así que igual desde nuestro lado esperamos contar con ustedes nuevamente para seguir hablando de estos temas que son tan importantes en la actualidad y más de una región tan experimentada como es la región de Atacama. Así que muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, Albert. Y bienvenidos al segundo bloque de este episodio. Anteriormente estábamos en conversación con Rosa Román, la directora regional de Corfo Atacama y en esta ocasión me acompañará Andrés Zurita, quien es el director regional de Corfo Coquimbo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Bienvenido a este episodio. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. A ti por asistir. Bueno, cuéntame primero un contexto de lo que es la situación hídrica en la región de Coquimbo. ¿Cómo la ves? Bueno, el contexto no es muy favorable. Hemos tenido hace bastante años ya un problema de déficit estructural, diría yo, lo cual genera una escasez hídrica severa prolongada en el tiempo, lo cual de alguna u otra manera ha impulsado a que se realicen muchos ajustes en los distintos sectores productivos, especialmente en el sector que más consume agua, que es el de la producción de alimentos. Por lo tanto, ha habido un impacto sostenido en el tiempo. Desafortunadamente esto se agravó especialmente el año pasado, que todos esperábamos un año con, por lo menos, un régimen pluvial más cercano al histórico, pero desafortunadamente ocurrió todo lo contrario, lo cual generó que el agua embalsada cayera drásticamente. Se ha recuperado con las últimas lluvias, digamos, pero en general esta situación es bastante pasajera, por decirlo de alguna manera, y la capacidad de agua embalsada al día de hoy o al mes de agosto, digamos, no supera el 11% a nivel regional. Por lo tanto, esto genera distintos impactos en cada una de las provincias, dado que cada provincia tiene una capacidad tanto de embalse de agua como de demanda, que es muy distinta. Y en este caso, una de las provincias que tiene los problemas más agudos, diría yo, es la provincia del Marí, que seguidamente da Elqui, y finalmente la provincia de Chorba, yo te diría que está un poco más anulada al respecto, dado que su volumen embalsada es mayor. También la demanda hídrica es menor en relación a las otras dos provincias, por lo tanto, ahí se espera una situación un poco más aliviada. Y eso ha implicado que también tengamos que realizar distintas acciones para poder ir adaptándonos a esta nueva situación, que de nueva tiene muy poco, pero finalmente se han comenzado a tomar algunas decisiones más estructurales. Por ejemplo, ya hubo un compromiso de parte del gobierno por impulsar una desaladora, algo que había estado bastante postergado, digamos, pero ahora se ha destrabado y ya hay un camino bastante claro al respecto. No obstante, igual creo que hay muchas otras cosas que se pueden ir haciendo que también debieran estar consideradas, dado que el proyecto de saladora puede aliviar sin duda alguna y generar nueva oferta hídrica por esta nueva fuente adicional de recursos hídricos. No obstante, el plazo en el cual esta planta va a estar operando a plena capacidad, se estima que va a estar, digamos, bastantes años más, creemos que alrededor del 2030. Por lo tanto, tenemos esa ventana de demanda insatisfecha que muy probablemente va a empezar a premiar y a estresar un poco más la disponibilidad hídrica. Por lo tanto, también tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias para poder contrarrestar esta situación. Y ahí creo que, para no excederme tanto, creo que tenemos mucho por hacer en todo lo que es referido al rehuso del agua disponible en este momento. Digamos, el rehuso es bastante, por así decirlo, escaso. O sea, en muy pocas circunstancias. Por lo tanto, ahí hay una fuente importante de recursos hídricos que debemos recuperar. ¿Y cómo afecta la crisis hídrica a la economía del país? ¿Y por qué se vuelve tan importante que instituciones como lo de Scorfo generen inversiones generando programas, iniciativas, eventos, difusión de estas temáticas? Hay un dicho que, lo hemos escuchado hasta el cansancio, que el agua es vida. No hay ningún organismo prácticamente que pueda vivir sin agua. El ser humano especialmente requiere el agua para su vida diaria. Las plantas, todos los ecosistemas, necesitan este recurso valioso. Por lo tanto, el impacto es múltiple. A todo nivel, en todos los ecosistemas, ocurre un impacto. Y todas las actividades productivas, directa o indirectamente, dependen del uso de este recurso. Por lo tanto, el impacto ha sido muy relevante. Nosotros pensábamos, o más bien dicho, había muchas proyecciones de que la situación hídrica iba a estar, se iba a tornar muy dramática, dramática, muy compleja, en muchos años más. A lo largo del 2030, las proyecciones nos decían, oye, el estrés hídrico que se viene va a ser complejo para todas las actividades económicas y para el bienestar de las personas, de los ecosistemas. Pero estamos en el 2024 y ya vemos que esta situación se nos adelantó un poco. Lo cual, sumado a otros indicadores climáticos globales, nos hace prever que esta situación, más que aliviarse, se va a ir incrementando, especialmente por el tema del aumento de la temperatura. Que acá también en la región se ha reflejado en temperaturas anormales en periodos que antes no ocurrían. Por ejemplo, en invierno, temperaturas invernales extremadamente altas, lo cual hace que se interrumpan algunos ciclos biológicos, especialmente los relacionados con las plantas de cultivo que son de tipo perenne. Entonces, los impactos se están viendo a todo nivel y por ello creemos súper necesario tener que empezar a empujar distintas acciones a distinto nivel para poder lidiar con esta situación, adaptarnos a esta situación que creo que va a ser nuestro nuevo mantra. ¿Cómo podemos tener un desarrollo productivo o en medio de un contexto de déficit hídrico estructural y con una crisis climática bien apremiante? Entonces, se han ido generando distintas estrategias, instrumentos. También nosotros hemos lanzado recientemente un programa estratégico regional relacionado con el tema hídrico y distintos esfuerzos sectoriales que apuntan también a optimizar la eficiencia del uso de estos recursos. Yo ahí te podría describir varias iniciativas, pero quizás si vamos conversando te las puedo comentar. Sí, sí, y de hecho ahí, a raíz de esta pregunta, Andrés, me gustaría también saber cuáles han sido las iniciativas específicamente en la región de Coquimbo que se han llevado a cabo o aquellas que tienen planificación para paliar esta situación. Claro, como te comentaba, nosotros, digamos, lo último que lanzamos fue este programa estratégico regional Transforma Hídrico Coquimbo que busca, en efecto, coordinar las acciones de manera conjunta entre agencias de gobierno, empresas, la academia y actores sociales para poder, mediante una gobernanza, ir priorizando algunas acciones y generar una agenda de trabajo que implica definir acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hace poquito leía que en general regiones o países que han sido exitosos en resolver los temas hídricos y adaptarse de mejor manera son aquellos que han tenido una visión de tiempo mayor a 20 años. Tú imaginarás que acá en Chile eso es bastante atípico, pero por lo menos nosotros estamos proponiendo y teniendo una mirada un poco más de largo plazo que vaya más allá de distintas administraciones porque realmente a veces se necesita una coordinación que en el tema del agua es bastante compleja por la cantidad de actores que están involucrados y sectores de la economía y por ende es necesario partir por ahí. Al mismo tiempo nosotros hemos estado a través de otros programas que son específicos sectoriales, por ejemplo tenemos un programa que transforma fruticultura sustentable en donde uno de sus ejes de acción está relacionado con recursos hídricos por razones obvias. La fruticultura es y depende fuertemente de la disponibilidad de recursos hídricos que también tenemos un programa territorial integrado que trabaja con el rubro de las hortalizas, otro rubro que depende fuertemente de la disponibilidad hídrica para producir alimentos pero la diferencia es que con las hortalizas uno no se puede adaptar y evitar los periodos del año en que este recurso es más escaso pero al mismo tiempo nosotros hemos trabajado con distintas estrategias formación de capacidades, generación de infraestructura tenemos también un trabajo importante en todo lo que es apoyar la investigación y el desarrollo a través de un consorcio tecnológico del agua que es quien nos está entrevistando el día de hoy Quitayanco y ahí también hay un trabajo fuerte de promover soluciones tecnológicas innovadoras en distintas instancias públicas y privadas que tienen que lidiar con el agua y eso yo creo que ustedes lo tienen bastante bien resuelto ahora tenemos otros desafíos que son por ejemplo estas soluciones tecnológicas que vas a aplicarlas en mejorar la cobertura el uso y la incorporación de estas herramientas en el día a día por el otro lado también hemos estado trabajando en la asociatividad en distintos instrumentos de redes asociativas para apoyar a las empresas que han estado más afectadas por el tema idéntico hemos también metido recursos en algún tipo de infraestructura intrapredial y también otro de los programas que son bien muy interesantes desde nuestra perspectiva es el programa que se llama Fortalece Pyme es un programa que está cuyo foco digamos era la digitalización la incorporación de herramientas digitales en la actividad agrícola pero finalmente también ha incorporado un área muy fuerte de tecnologías para mejorar el riego y con ello EMA puede impactar a un número bastante importante de pymes agrícolas estamos hablando de 150 pymes o empresas de menor tamaño que quedan fuera normalmente de los apoyos y de los instrumentos de INDAP por lo tanto es un segmento bien importante también porque genera bastante movimiento en la economía genera empleo hay mucho movimiento y en este programa en particular se ha avanzado bastante en la incorporación de sondas para mejorar la eficiencia de uso del riego comprender cuáles y cuándo son los mejores momentos para regar y con ello hemos permitido que se ahorren el porcentaje importante del recurso hídrico sin afectar la productividad lo cual es bastante positivo dado que normalmente este recurso que ahora es tan escaso se vuelve crítico en algunos momentos de la temporada de crecimiento de los cultivos frutícolas especialmente entonces tenemos una serie de iniciativas que también apuntan a esta formación de capacidad a la generación de nuevas tecnologías de hecho hemos tenido además algunos programas que nosotros llamamos piloto que son nuevos uno dirigido especialmente al tema hídrico que son los retos de innovación en donde financiamos proyectos de desarrollo de I más D que pudieran generar soluciones tecnológicas en el corto plazo digamos que tienen una madurez tecnológica incipiente pero que necesitan avanzar de manera importante para poder llegar a acercarse a los usuarios al mercado entonces hay un conjunto de herramientas que han estado articuladas para poder adaptarnos de mejor manera a esta realidad a esta nueva realidad por tanto hemos estado ahí trabajando de manera muy intensa como te decía el dato del recurso hídrico es habilitante de cualquier actividad económica y por tanto sin agua no tenemos actividad económica bueno y tampoco afecta la calidad de vida por supuesto Andrés ¿y cómo se ha estado trabajando con las otras corpos en cada región? ¿hay un trabajo colaborativo entre Valparaíso Atacama y Coquimbo al compartir un escenario bastante similar? Exacto nosotros ahí te diría que tenemos no por coincidencia pero estas tres regiones cada una definió de manera autónoma que su programa estratégico regional está relacionado con el recurso hídrico por lo tanto ahí existe esta misma mirada existe también el intercambio de experiencias nosotros como tenemos que ir implementando nuestros instrumentos de manera regional ello implica que cada uno actúa de acuerdo a sus tiempos y sus capacidades implementando distintos instrumentos pero que están enfocados en el mismo con el mismo fin de hecho esto de los retos de innovación ha sido no es solamente de nuestra región sino que también se ha aplicado en otras regiones por tanto hay un esfuerzo que es sistémico por parte de la Corfo y tanto es así que ahora hemos definido como una línea estratégica dentro de lo que implica este esquema y la propuesta del desarrollo productivo sostenible el desarrollo productivo sostenible también incorpora distintos desafíos individuales y el desafío uno de los desafíos primarios o si no el primario es justamente todo lo que dice relación con el uso del propulsorismo entonces ahí hay una serie de coordinaciones aprendizajes y también intercambio de experiencias entre las distintas regiones bueno andrés y ya para ir cerrando una última pregunta en qué están trabajando actualmente en la región de Coquimbo actualmente nosotros estamos implementando nuestro programa estratégico regional transforma hídrico hemos comenzado bueno por cierto hicimos un lanzamiento público y luego comenzamos una serie de talleres que se están realizando en cada una de las tres provincias ya se realizó el primer taller en donde se se trabajó principalmente la la problemática relacionada al acceso y a la provisión de recursos hídricos obviamente luego vienen dos talleres adicionales en donde se van a ir abordando otros aspectos con este sustrato vamos a ir trabajando en paralelo con la gobernanza para ir como te decía definiendo alguna de estas prioridades para poder en concreto generar una hoja de ruta un plan de trabajo que incluya acciones que están orientadas al corto plazo mediano y largo plazo obviamente muchas de las cosas que surjan de estos encuentros de estos talleres y del trabajo de la gobernanza implican esfuerzos que son más grandes que las competencias de nuestra agencia de la Corfo que por cierto también involucren a otras instancias tanto de gobierno como del mundo privado pero lo relevante ahí es que esta coordinación llegue para establecerse para quedarse y para prolongarse en el tiempo y por ende tenga esa capacidad y la posibilidad de también articular a los distintos actores para generar estos caminos y la implementación de estas acciones de mediano y largo plazo esa es nuestra esa es nuestra intención digamos y por cierto vamos a estar enfocando toda nuestra fuerza a que esto se vaya concretando y en paralelo por cierto implementando los instrumentos que tenemos regularmente pero idealmente levantando algunos otros instrumentos que sean específicos para las necesidades de nuestra región y ahí es bien importante el apoyo que también se ha recibido por parte del del consejo regional y el gobierno regional para la generación de nuevos fondos que nos permiten digamos focalizar muchos de nuestros instrumentos específicamente para la región para alguna problemática en este caso la hídrica y también para algunas comunas dentro de la región que se ven más afectadas esto a través del plan o el programa de zonas de comunas en resargo que también nos ayuda a poner un énfasis especial en esas comunas entonces todo esto es como el plan de acción que hemos estado y estamos desarrollando durante estos meses perfecto Andrés muchas gracias por su tiempo hemos llegado ya al final del episodio así que no sé si quieren algunas palabras para despedirse sí bueno en primer lugar agradecerles esta instancia de conversación de comunicación de comentar lo que estamos haciendo y en realidad me gustaría cerrar con una invitación puesto que este esfuerzo tanto de adaptación como de mitigación de los efectos de la crisis climática requiere que todos nos trabajemos de manera conjunta porque no hay ninguna solución única que vaya a resolver este problema y tampoco esfuerzos individuales van a lograr generar impactos muy grandes por lo tanto se requieren soluciones colectivas se requiere que podamos coordinar los esfuerzos tanto públicos como privados y también se requiere que pongamos toda nuestra capacidad en nuestros talentos para poder superar este enorme desafío pero estoy convencido de que lo vamos a lograr eso quiero también comentar perfecto muchas gracias Andrés por su tiempo gracias a ti Eduardo que estés muy bien muchas gracias acabamos de estar junto a Andrés Zurita aquí en Kitayanko Podcast tu podcast de actualidad hídrica preferido no deje de sintonizarnos a continuación estaremos hablando con Etienne Choupei director de Corfo Valparaíso muy buenas tardes seguimos con este episodio extendido difundiendo el rol de Corfo en la crisis hídrica y en este último bloque nos acompaña Etienne Choupei director de Corfo Valparaíso la primera pregunta es preguntar más que nada sobre el contexto hídrico que en el que se encuentra la región de Valparaíso ¿me puedes hablar un poquito de ello? sí bueno principalmente el hecho que Corfo en la región de Valparaíso esté trabajando en temas de gestión hídrica como contribución a través de su programa va muy de la mano con el proceso de descentralización y que le da más poder y atributos a las regiones tiene que ver con un trabajo que se está desarrollando con los gobiernos regionales en este caso con el gobierno regional de Valparaíso a raíz de que la región de Valparaíso tiene un comité de desarrollo productivo regional que es presidido por el gobernador entonces en ese contexto lo que Corfo hace es tomar el tema principal de trabajo del gobierno regional y de la región que tiene que ver con la gestión de recursos hídricos y a partir de ello es que se propone contribuir dentro de este paraguas grande que es la gestión de recursos hídricos a través de nuestros programas que van principalmente en la generación de bienes públicos que aborden las simétricas de información y también el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras desde distintas disciplinas que puedan contribuir a lo que es la gestión de recursos hídricos en particular desde lo que es el sector agroalimentos por lo tanto hay también un trabajo importante que tenemos que hacer y estamos haciendo un poco en culturizar a los distintos empresas agricultoras y agricultores en particular por justamente poder hacerles ver la importancia de lo que es la gestión de recursos hídricos y la eficiencia de eficiencia hídrica en sus actividades productivas y en otras por supuesto y que eso finalmente tiene que ver con toda la ciudadanía perfecto y bueno en base a este contexto bueno uno de los objetivos principales de Corfo es impulsar el desarrollo económico del país porque la inversión en programas hídricos es fundamental para lograr esto si nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva desde los programas en particular que tiene que ver con tenemos un programa que se llama retos de innovación que permite a los emprendedores de base científica tecnológica en particular proponer soluciones tecnológicas desde distintas dimensiones a lo que es el fenómeno o problemática de lo que es la gestión de recursos hídricos nosotros esperamos que en virtud de lo que es el desarrollo económico local los agricultores en la región de Valparaíso podamos trascender más desde desde lo que es la importación de tecnologías a lo que es el desarrollo de tecnologías con talento emprendedor de la región y ahí de alguna forma cerrar un poco este como círculo virtuoso que nosotros vemos con mucha ánimo y esperanza que ojalá actualmente vaya madurando a través del tiempo en lo que es fomentar un ecosistema más científico tecnológica y eso por supuesto tener desarrollo de tecnologías que se puedan con talento regional poder ser vendidas a los agricultores de la región y también a otros países aledaños que puedan tener problemáticas relacionadas con cambio climático obviamente vemos que hay una una importancia y un espacio donde se puede dinamizar más la economía a través de las distintas políticas públicas que está impulsando el gobierno también la Corfo en este sentido en particular perfecto y concretamente me podría contar de algunas iniciativas y ya sea como que se hayan desarrollado o que estén en plan de desarrollarse que esté efectuando la Corfo mira tenemos un programa que se llama la red fortalece PyME Aconcagua Quillota que busca principalmente toda la tabla como alfabetización o la esterilización un poco tener una cultura en el sector agro a través de la digitalización como el smart agro puede contribuir a los a los agricultores y a los empresarios a ser más eficientes con el uso de recursos agua a través de distintos software dispositivos todo lo que tiene que ver con medir flujos entonces ese es un espacio interesante que siempre digo yo tiene que ver un poco con democratizar el acceso a la información el acceso a la tecnología como un medio para ser más competitivo más que un fin en sí y eso tiene que ver mucho con trabajar muy de la mano y personalizadamente con cada uno de los agricultores de la provincia en la cual está más afectada por el cambio climático en este caso la provincia de Concagua también provincia de Petorca también y todo lo que tiene que ver con Comuna de Quillota por ejemplo ese es trabajo como puerta a puerta y lo que también estamos desarrollando es junto al SIREN que es el Centro de Investigación de Recursos Naturales el desarrollo de una plataforma que pueda en base a imágenes satelitales poder esto es en el marco del programa de bienes públicos de Corfo para contribuir a la gestión de Recursos Hídricos tener una plataforma de información respecto que permita tomar decisiones sobre cuándo regar qué zonas regar en la región de Valparaíso cómo regar cuánto caudal se determina se necesita y también qué tiene que ver con la toma de decisiones tanto que tienen que tener privados con respecto a cómo regar qué regar en qué momento regar y también para la toma de decisiones desde la política pública de cuáles son los programas más pertinentes para contribuir en esa fase y lo otro que también son las soluciones tecnológicas a partir del programa que tuvimos hacia fines del año pasado que se llama Retos de Innovación es como el sector agroalimentos te coloca un desafío o varios desafíos que tienen que ver con principalmente cómo medir y ser eficiente en el uso de recursos de agua y cómo tienes distintas soluciones tecnológicas que puedan contribuir desde esos espacios con temas que ya se están haciendo desde el punto de vista del conocimiento científico para poder contribuir con estas soluciones tecnológicas y ojalá en un momento más hacia futuro que puedan ser vendibles y exportables ¿y cómo ha sido la recepción de los beneficiarios ante estas iniciativas? Súper buena porque yo creo que el tema es un tema misión-región donde nadie te podría decir de la región de Valparaíso que este no es un tema en el cual tenemos que trabajar tiene que estar bien como la Corfo contribuye a mejorar la calidad de vida de la sociedad en virtud también de estar contribuyendo a un sector económico que es el más importante en la región de Valparaíso el sector agroalimentos obviamente en todo lo que tiene que ver con las exportaciones donde por supuesto la eficiencia en el recurso hídrico va muy de la mano en esta dirección y por supuesto también mover y dinamizar una masa importante de emprendedores tecnológicos que tenemos en la región de Valparaíso que este tipo de desafíos los lleva a ser súper creativos a cómo a través de toda la experiencia que ellos tienen trabajando en determinadas temáticas o disciplinas científicas les permite proponer y diseñar o desarrollar soluciones en virtud de una problemática en particular entonces siempre yo digo el sector tiene este problema o la sociedad o la región tiene este problema pero podemos tener múltiples soluciones tecnológicas a una sola problemática y por supuesto todas pueden convivir y ser exitosas y estas iniciativas que mencioné anteriormente son replicables en otras zonas del país o están adaptadas a lo que es Valparaíso totalmente son replicables porque las soluciones tecnológicas que finalmente tienen una base científica es algo universal por lo tanto es aplicable a distintas regiones lo mismo pasa con los bienes públicos y yo creo que aquí hay un trabajo importante de la Corfo es como estamos abordando programas regionales como gran título para agua desde lo que es la política pública programas regionales estratégicos en gestión hídrica que permitan articular el trabajo de actores públicos y privados en torno a esta temática en particular y eso es un trabajo que es democrático muy bottom up son los mismos actores que viven principalmente estos dolores tanto de lo público como de lo privado en cómo construir una hoja de ruta en donde tenemos que como Corfo trabajar en los próximos 10 años en torno a lo que es la gestión hídrica y tener como súper claro cuáles son los ejes de trabajo que también es súper importante porque puede ser la cultura del uso del recurso de agua la eficiencia las soluciones tecnológicas el desarrollo tecnológico la transferencia tecnológica la innovación en las empresas y también la generación de bienes públicos por darte algunos ejemplos por lo tanto es un poco la contribución que estamos haciendo a la región y por supuesto también hay un aprendizaje entre regiones de cómo abordar esta temática y ya para finalizar ¿con qué dificultades han encontrado para lograr estas iniciativas? mira yo creo que más que dificultades tiene que ver con que la problemática de abordar la gestión de recursos hídricos es algo global nacional y regional y eso impulsa a que distintos actores tengamos este tema de trabajo como meta como contribuir y ahí más que dificultad tiene que ver con que cada actor estamos en un proceso de identificar cuál es exactamente el rol que tenemos en este gran tema de lo que es la gestión de recursos hídricos desde nuestra experiencia de nuestro rol como institución también siempre Corfo va a estar en el marco principalmente de lo que es el desarrollo tecnológico la innovación y cómo fomenta el emprendimiento y por supuesto convivimos con otros actores que también tienen dentro de sus planes y obviamente desde el sector público de cómo contribuimos a esta problemática desde dimensiones distintas algunos podrán hacer mesas provinciales mesas articulaciones foros encuestas en fin otros también muy desde la ciencia de cómo la base científica puede contribuir desde el fenómeno lo sociológico también pero nuestro espacio tiene que ver principalmente con lo que es el desarrollo tecnológico la innovación y fomentar también y ojalá tener más emprendedores trabajando en temáticas de importancia de la región y ahí en ese espacio es súper como bonito ver cómo los distintos actores en un tema común podemos trabajar desde nuestras organizaciones en aportar cada uno un grano de arena desde el rol que tiene cada una institución por una problemática regional en forma conjunta y ya por último ¿cuál sería el siguiente paso para Corfo del Paraíso en estas temáticas hídricas? Sí, el segundo bueno, es como un segundo paso que tiene varias cosas uno tiene que ver con que estas soluciones tecnológicas vayan llegando a prototipos esto es decir como el prototipo desde el punto de vista de la creatividad que puede ser más tangible pero después pasa a ser como más se tiene que colocar a prueba en entornos reales eso quiere decir como que pasa del laboratorio a un entorno real de lo que es una empresa por ejemplo un sector industrial a gran escala con otros caudales con otros volúmenes por lo tanto pasa a probarse de cómo sería en la realidad ese es el segundo paso lo que tiene que ver también con la gestación de bienes públicos tiene que ver bueno cómo también podemos llegar a un prototipo que es bueno cómo se va a usar esta plataforma de información cuáles son sus métodos de búsqueda cómo también el sector público sector privado o cualquier persona de la ciudadanía puede llegar a un determinado tipo de información y que esa información le sirva para la toma de decisiones que tiene que tomar en cada uno de los puestos de trabajo en los cuales estén y en particular lo que estamos haciendo principalmente que también lo compartimos con las regiones de Coquimbo y Atacama es tener este programa regional en gestión hídrica que es a 10 años estamos llegando casi a la mitad del año 1 y eso significa trabajar muy de la mano con los actores en definir cuál es la hoja de ruta que vamos a trabajar por los próximos 9 años y ese trabajo es súper enriquecedor de mucho aprendizaje de mucho diálogo de en este espacio que te decía yo donde la Corfo contribuye con sus programas es en ese espacio que los actores convocados levantan los ejes estratégicos de dónde de dónde tenemos que conducir este programa para los próximos 10 años porque te digo Corfo coloca sus programas a disposición de la región de los actores de la ciudadanía y son ellos los que lo hacen realidad o lo hacen carne así que en el fondo son ellos la voz que nos van a decir hacia dónde tenemos que conducir la gestión la eficiencia de gestión de recursos hídricos en la región de Valparaíso qué buena iniciativa lo último que mencionaste Etienne así que eso bueno ya llegamos al final del programa no sé si te gustaría como agotar algo más que se quede en el tintero yo creo que es súper desafiante desde estar en una dirección regional de Corfo donde hay un tema importante en la región y como también desde todos tus programas contribuyes y el rol de la institución contribuyes a que esta problemática si bien no quieres solucionar porque este tema no es de un día para otro cómo contribuyes en un proceso con muchos otros actores donde queda muy claro cómo podemos ir avanzando en la generación de nuevo conocimiento nueva tecnología nueva información que contribuya a mitigar los efectos del cambio climático y en particular en la región de Valparaíso con lo que es la gestión de recursos hídricos por lo tanto es un proceso de largo aliento de que vamos a tener que estar siempre con estos temas de la globalización y el calentamiento global pero que nos lleva a aportar con talento regional una problemática regional y ahí yo siento que se comienza a hacer este círculo que es posible por lo cual por supuesto nos sentimos muy satisfechos de contribuir en un granito arena dentro de un gran espacio de actores y temática que se están abordando en lo que es el tema de gestión de recursos hídricos bueno ahí tenemos las iniciativas de Corfo Valparaíso en lo que es este escenario de crisis hídrica que está viviendo el país y principalmente algunas regiones muchas gracias a todos quienes nos escuchan y a ti Etienne también por haber participado por tu tiempo y eso esperamos volver a encontrarnos en otra ocasión muchas gracias por la invitación también a compartir lo que estamos haciendo en Valparaíso bueno con esto finalizamos nuestro tercer episodio esperamos que haya sido de su agrado y ya saben denle like compartan y difundan soy Edward Paez y esto fue Quita Yanko Podcast y esto fue